Si hay un deporte que es de los más practicados en Venezuela es el futsal. Quizás por lo fácil que se puede hacer para practicarlo, ¿no? La cancha puede ser cualquier calle, cualquier barrio, quizás la arquería, la delimitas con dos cuarticos de jugo y lo que falta es quien lo juegue y la pelota que muchas veces hasta puede ser improvisado. De las calles, precisamente de Venezuela, o de la mayoría de sus calles, ha salido todo este talento que hoy nos regala grandes alegrías. A ellos nadie les ha regalado nada más bien. Son ellos los que nos regalan a nosotros la alegría de decir que somos mundialistas. Por eso la liga se llama Talento de Calle. Y tengo a mi lado uno de los grandes representantes del avinotinto del futsal que podemos decir que es mundialista, el señor Milton Francia, a quien le doy ya la bienvenida a la primera edición de este podcast Zona Deportiva. ¿Cómo estás? Hola, que están muy bien, muy agradecido de estar aquí en el podcast. Creo que es un honor representar siempre a nuestra selección, a nuestro país en esta cita mundialista que para todos es un sueño. Y nada, agradecido con Dios porque le estamos dando la oportunidad al país de que siga un mundial, de que siga creciendo como selección. Y nada, todo esto gracias a Dios y gracias a la esperación que siga apoyando el futsal en Venezuela. Mira, yo quizás aquí en la introducción pude explicar más o menos por qué el futsal es tan practicado. Pero yo quiero que tú les expliques a la gente que nos está sintonizando. Hay mucha que sabe de futsal, pero hay otra que de pronto se está uniendo y dirá cómo es que el futsal es de los más practicados en Venezuela, ¿no? ¿Cuál es la fiebre de esta disciplina en el país? Sí, no, al final, como tú dices, es un deporte donde tú con dos cartones puedes hacer una arquería, con una lata te puedes hacer un balón y creo que es la pasión. Creo que el futsal en Venezuela es lo que más practicamos, es lo que más se nos viene a la mente a la hora de hacer deporte, de conseguir uno con amigos y creo que profesionalizarlo. Pero en un país como Venezuela creo que es lo mejor que ha pasado y más si lo llevamos a un segundo nivel que es un mundial, que es una Copa Libertadores, una Copa América, como lo que conseguimos hace poco, un tercer lugar que es histórico para Venezuela, pues nada, estamos bastante contentos. Mira, hablas por supuesto de lo que fue esa participación de Centauros en aquella Copa Libertadores del año pasado, pero no en vano ya esta selección tiene dos mundiales consecutivos clasificando, ¿no? Cuando uno habla de un mundial quizás es la máxima representación. ¿Cuál ha sido la clave de Venezuela para estar allí? Sí, a ver, sabemos que Venezuela antes solíamos ver los mundiales desde casa. Creo que lo que fue la eliminatoria en Brasil, donde tuvimos un grupo joven, creo que decidimos a que ya era hora que Venezuela fuera parte de un mundial, que fuera parte de la cita más grande a nivel de selecciones, ¿cierto? En un grupo muy joven, o sea, nos vimos obligados, obligados a que teníamos que pertenecer a esta cita, que teníamos que ya formar parte de las selecciones que van a un mundial y pues nada, gracias a Dios lo conseguimos y gracias a Dios lo volvimos a conseguir una segunda oportunidad sin la ayuda de Dios, esto no es posible, pero se nos ha dado. Bueno, yo lo decía al inicio, ¿no? A ustedes nadie les ha regalado absolutamente nada, ¿no? Por algo la liga tiene ese eslogan, talento de calle. Explícanos tú como ejemplo de esto, lo que hay detrás de ese eslogan, lo que es ser talento de calle. Sí, al final muchos jóvenes, quizás no sé si sea como el fútbol campo, que son preparados desde jóvenes. Bueno, aquí muchos llegamos con un talento ya desde la calle, muchos llegamos con cualidades donde en muy poco margen se nos permite mejorarla y con la experiencia, con el día a día, creo que hemos mejorado muchísimo y la verdad, mira, somos, gracias a Dios, potencia en Sudamérica o si se quiere decir, estamos entre los tres mejores selecciones más grandes de Sudamérica con el respeto de las demás y pues nada, estamos bastante contentos y confiados de que podemos hacer buen papel. Ya que tú dices, muchos de los jóvenes llegamos de tal manera, ¿cómo llegaste tú? Hablar de esos inicios, de lo que te inspiró a ti a hacer esa lista. Pues nada, fue hace más o menos 11 años, 12 años, tuve la oportunidad de pertenecer a la selección sub-20 que iba a jugar Sudamericano en San Cristóbal. Verdad que estaba bastante joven, pero el profe Robinson y con el profe Hermes me dieron la oportunidad de pertenecer y creo que desde ahí le agarré más amor, creo que desde ahí le agarré, me interesé más en la disciplina. Por cuestiones de edad creo que lo hacíamos más por diversión, pero luego fue pasando a una cuestión de profesionalización y de querer afrontar este deporte con mayor compromiso. Hay una particularidad en el futsal y es que muchas veces podemos ver, como es tu caso, que hay familias prácticamente aquí, no, tú eres parte de esa dinastía Francia, Simon, Milton, está Simon, Milton y... Pichón. Pichón, ya se me había olvidado también su apodo, por supuesto. Hablar de eso, de eso, ¿quién se lo transmite a quién? ¿Cómo va ese tema de llevar el futsal a la familia? Porque no son la única familia. Sí, a ver, fue como algo casual, porque al final si tú te pones a planearlo no sale así. Ok. Entonces, al principio eran más que todo partiditos entre nosotros, a ver quién era mejor, quién hacía mejores cosas, y lo fuimos llevando, como te digo, a un siguiente nivel, a más profesional. Gracias a Dios las cosas se nos dieron. Pero fuimos llevando a Simon también de una manera de que, bro, hazlo en serio, si te apasiona, hazlo, si te gusta, hazlo, y creo que lo está haciendo de la mejor manera. Lo captó perfectamente. Claro, y a ver, antes era más difícil porque seguramente no habían las oportunidades que hay ahorita, y la verdad estamos bastante contentos de que esté haciendo las cosas como la está haciendo, ¿sabes? Bueno, cuando hablamos de Simon, es el menor de los hermanos, también forma parte de la selección, ha hecho procesos de selecciones de categorías inferiores, y forma parte de Centauros de Caracas, actual campeón de lo que es la Liga Futsal 1. ¿En qué momento tú te diste cuenta que esto ya podía pasar de ser diversión, a mira, yo me puedo dedicar a esto, puedo trabajar en esto? Sí, el día a día te lo da, ¿cierto? Al principio estás con atletas que son muy buenos, que tú dices, bueno, si ellos son tan buenos y yo estoy aquí, por algo será cierto. Creo que te lo empiezas a tomar con más seriedad. Ya las responsabilidades que te dan son un poquito más superiores, y al final representar al país, representar a un equipo que tiene meta, que tiene ambición, creo que es lo que te ayuda a tomarlo con seriedad, representar a la selección y que todos te estén viendo, que creo que es un peso que no todos saben controlar, y luego en tu club, bueno, nada, permanecer el mayor tiempo posible y darle la mayor alegría que se pueda. ¿Sabes qué? Hay algo que a mí, cuando me adentré en este mundo del futsal, me llamó mucho la atención, y es que quizás en otras disciplinas vemos que el atleta quiere salir del país, quiere jugar en alguna liga afuera, pero ustedes, los que han tenido la oportunidad de jugar afuera, buscan volver a Venezuela. Hablar de eso, de que ven ese potencial en nuestra liga. Sí, al final estar con tu gente, ¿cierto? Estar con los amigos del barrio que te preguntan cuándo vas a jugar, quiero ya ver los partidos, reencontrarte con tus compañeros de selección, con tus compañeros, con los compañeros que creciste, y al final eso le da un plus más a la liga, que es una competitividad sana, te consigues con atletas que van subiendo, que tú dices, guau, ¿y de dónde salió este? Y creo que es el extra que le da la liga, que salen muchísimos jugadores y de paso te consigues con jugadores que te da gusto ver. Mira, bueno, me imagino que dentro de parte de ese trabajo psicológico que han hecho acá, también está el tema de visualizar, ¿cómo se visualizan cuando suena el himno allá en Uzbekistán? Pues nada, para los atletas que tienen la posibilidad de representar un mundial, creo que es algo único. Muchos lo vivimos en Lituania hace tres años y creo que fue algo, guau, estás aquí, te ve mucha gente, tienes responsabilidad de todo un país, ¿cierto? Y nada, creo que ahorita los que vayan, creo que lo irán a hacer de la mejor manera y creo que nada más bonito como representar a tu país y dejarlo en lo más alto, siempre con la responsabilidad y con la dedicación, ¿cierto? Mira, ya lo vamos a hacer ahora, antes de cerrar esta entrevista, aquí unas preguntas y respuestas rápidas. Vale, vale. Tienes que escoger aquí a un compañero de equipo, ¿ok? De la selección. ¿A qué compañero le copiarías el look? Carlos San. ¿Por qué? Porque no le importa nada y creo que lo hace como a él le gusta estar. ¿A quién les dejarías tus hijos para que te los cuidaran? Este, a Simon. A tu hermano, al tío. O sea, ajá. ¿A quién recibirías toda una semana en tu casa? Este, a Kevin. De tener una hermana, ¿a quién te gustaría tener de cuñado? Oye, es que todos son, son candelas, ¿sabes? Lo está dejando. Este, a Sam. ¿A Sam también? Responsable, lo está dejando aquí bien parado. Por lo menos para que defienda. Ah, bueno, mira. ¿A quién le pedirías un consejo? A Chabela. ¿Qué le pedirías? ¿Qué consejo le pedirías? Que me ayudara a comer más lento. Mira, un momento en tu vida que tú dices, momento que me mantiene humilde. No sé, pues nada. Algo que te haya dado vergüenza que tú dices, mira, con esto yo mantengo aquí la humildad. No sé, creo que no se me viene a la mente nada. Bueno, ¿qué significa para ti ser vino tinto? Pues nada, este ser vino tinto es un sueño. Creo que cuando comenzamos a practicar esta hermosa disciplina, creo que queremos llegar a lo más alto, que es representar a nuestro país, representar a Venezuela en otro continente. Y nada, pues demostrar al país que en Venezuela se va a afuxar, que mucha gente pensaba que no existe alfuxal en Venezuela y que lo jugamos bien y que lo jugamos muy bien y que lo sentimos. Bueno, eso es así. Yo creo que no tengo más nada que agregar, solo que parte de los que él mencionó aquí en sus respuestas ya también los vamos a conocer acá en esta primera edición del podcast Zona Deportiva. Así que hacemos una pausa al regreso, tenemos más de nuestra vino tinto del futsal. Seguimos conociendo más de nuestra vino tinto del futsal y le damos la bienvenida ahora al señor Wilmer Ronaldo que abarca la maravilla de Mene Grande. Bienvenido acá a nuestro espacio. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios. Mira, este es uno de los que es ejemplo de lo que es exportar nuestro talento del futsal. Está jugando actualmente en lo que es Italia. Hace nada te vimos aquí en lo que fue nuestra liga, en la liga de futbol, futsal 1. Pero hablar de eso, de cómo pretendes trasladar quizás eso que se adquiere en el exterior ahora a lo que es este reto tan grande como el dejo mundial. Bueno, sí. Gracias por la entrevista, de verdad muy contento. Bueno, estar en Europa es algo muy importante para nosotros porque nos ayuda a crecer tanto como persona fuera y dentro del campo. Y traernos los conocimientos así hacia la Vino Tinto es algo especial porque es un extra. De verdad porque el triunfo de la Vino Tinto es de todo. Traer ese conocimiento del futsal italiano me hace ver a mis compañeros con otra cara, que no lo veía antes. Como era cuando jugaba la Liga Venezolana, que no teníamos ese conocimiento, esa cultura, digamos, que es la italiana. Que espero que sea de bien para la selección. Mira, yo lo hablaba con Milton, que una de las cosas que me llamaba la atención del futsal venezolano es que ustedes, pese a de pronto tener esas oportunidades de jugar afuera, muchas veces deciden volver a lo que son nuestros tabloncillos. ¿Por qué sea eso? Lo que pasa es que nosotros somos muy regionalistas. Ok. Somos muy regionalistas porque, bueno, en mi caso, yo desearía estar en Venezuela. No me gusta estar fuera de Venezuela, pero de verdad que, bueno, la situación lo amerita. También tenemos que conocer otras cosas, otras culturas, experimentar otros países. He estado en Francia, he estado en Italia, he estado en Indonesia, que son culturas muy diferentes. De verdad que en Francia me he encontrado con personas musulmanes, en Italia con otro tipo de cultura. Religiones, culturas. Religiones, culturas, que es otra cosa que uno se va viendo, pero, bueno, ya agarrar lo bueno, dejar lo malo y traerlo para Venezuela y, bueno, que en Venezuela conozcan la cultura de otros países. Mira, hablando de conocer, para quienes nos están viendo, vamos a conocerte a ti. ¿Por qué tú decidiste dedicarte al futsal? ¿En qué momento ocurrió eso? Yo no me he dedicado al futsal. Ok. ¿A qué te dedicabas tú? Yo me he dedicado ahora al béisbol. Ok. Mis inicios fueron en béisbol. ¿Del diamante a los tabloncillos? Sí, mi inicio era un equipito que se llamaba Pirata, que era de Mene Grande. Ok. Un equipito de Mene Grande y toda la vida mi niñez fue jugando béisbol. ¿De qué jugabas? De Ketch, yo era Ketch. Ah, ok, el receptor, está bien. Tú guiabas el juego, tú tenías una visión extra allí. Sí, y bueno, de ahí, con mis compañeritos, ¿no? Que vamos a jugar futsal, vamos a jugar futsal. Me fui a jugar futsal. Poco a poco me fui integrando con lo que era el futsal, el fútbol de salón en ese entonces era. Y bueno, hubo un momento que yo me escapaba del béisbol y me iba para el fútbol de salón. Y me gustó tanto. Pero porque te empezaba a llamar la atención más el futsal. Sí, me llamaba mucho la atención, sí. Era algo que estaba dentro de mí, que bueno, me llamaba mucho la atención. Pero también me gustaba mucho el béisbol porque era lo que me dedicaba día al día. ¿A quién admirabas en el béisbol en ese momento? A mí, al cabrera, siempre. Ok. Siempre, todavía. Bueno, a través de eso fui conociendo más personas, me fui interactuando más en el municipio de Varal. Y bueno, ya después, a partir de los 14 años, ya me dediqué completamente al fútbol, dejé a un lado del béisbol. Y ya, a partir de ahí ya comenzó mi vida con el fútbol y ya. Pero mi niñez era el béisbol. Mira, pero ¿en qué momento tú dijiste, yo me puedo dedicar a esto? ¿Yo puedo hacer que esto sea mi trabajo? Con un momento en el colegio cuando hubo un profesor que me dijo, o te decidí con el fútbol o te decidí con el béisbol. Y yo, bueno, yo me decidí por el béisbol, por el fútbol, por una partida que jugamos interescolar. Y anoté como siete goles y dije, no, ya, ya me voy por el fútbol. Como si llame a ese profesor, hay que agradecerle a ese profesor. Sí, sí, bueno, ya de ahí me dediqué completamente al fútbol. Y ya, bueno, ya el béisbol atrás ya. Mira, y si te imaginaste tener el éxito que has tenido. Porque, ojo, cuando hablamos del fútbol venezolano, actualmente es inevitable no incluir tu nombre allí dentro de los referentes de nuestra selección. Yo siempre tuve una visión y no era con el fútbol, era con el béisbol. Ok. Como yo le decía a mi compañero que siempre iba a salir en una televisión, que siempre iba a conocer el Yankee Steadio, que era algo histórico, ¿no? Y que, bueno, que siempre iba a estar en Estados Unidos, que iba a jugar profesional, grandes ligas. Y, bueno, ya a través de eso yo me fui como que entrenando fuerte. ¿Tú te visualizabas? Sí, grande, grande, grande. Siempre tuve esa visión. Pero, bueno, ahora se dio esa visión en otro escenario. Y, bueno, qué mejor escenario que un mundial con la minotilla. Bueno, exacto, te iba a decir eso, no será el Yankee Steadio, pero bueno, ahorita vamos a otro mundial. Hablar de esas expectativas de cara a lo que va a ser este mundial de Uzbekistán, ¿no? ¿Cómo visualizan lo que es este grupo? Francia, Irán y Guatemala. Bueno, Irán es una potencia mundial. Creo que está en el top 6, top 7 del mundo. Francia viene creciendo mucho. Estuve en esa liga y esa liga viene en crecimiento. Tiene a muchos jugadores experimentados. Tiene un equipo del equipo de Laval, que es el campeón. Y, bueno, Guatemala, no lo conozco, pero sé que los equipos de Centroamérica siempre tienen un potencial que son, porque son muy atléticos. En eso está haciendo énfasis el profesor, que nos quiere ver más atléticos, porque nosotros somos un poco de corpulenta, de corpulencia baja. Y, bueno, ya de cara a lo del mundial se viene, o sea, nosotros queremos hacer mejor papel del mundial anterior. Y, bueno, estamos trabajando, de verdad, día y noche, como dicen los venezolanos, día y noche, sudando la gota gorda. Y, bueno, esperando que Venezuela se encuentre en el radar, no de octavo de final, sino de cuarto de final, y una semifinal, Dios mediante. Amén, amén. Eso sería histórico, ¿no? Y, por supuesto, sería una alegría extra para Venezuela. Hablar de eso también, de lo que ustedes de pronto sienten, ¿hay alguna responsabilidad de decir, mira, cada vez que nosotros nos ponemos esta camiseta, unimos a todo un país? Sí, nosotros siempre lo conversamos y es un sentimiento que tenemos nosotros, que es como algo que tenemos dentro de nosotros, que tenemos que ayudar a Venezuela a hacer más, o sea, a encontrarla en el radar, porque nosotros no tenían como las cenicientas, a nosotros no nos conocían quién era Venezuela, pero yo creo que en el mundial pasado dimos un toque en la mesa y yo creo que este va a ser el golpe duro, fuerte, fuerte, que vamos a ganarle a un fuerte del mundo. Y yo creo que hoy en día me atrevería a decir que sí están dentro del radar, ¿no? La gente habla de Venezuela en lo que es el futsal. Bueno, el primer plato fuerte que dijimos nosotros fue en la Copa América. Bueno, ya venimos haciendo un buen trabajo, que era estar entre los tres mejores, que eso era un plato fuerte, de verdad, que a nosotros no nos costaba mucho estar y ya empezamos a estar entre los tres mejores de Sudamérica. Y bueno, yo creo que el próximo paso ahorita es el mundial y ya pensar en lo que se viene, que de verdad que es una alegría para Venezuela en estos momentos. Esto es fundamental. Bueno, ustedes estarán ahí uniéndonos a todos como venezolanos. Antes de finalizar, vamos con las preguntas y respuestas rápidas, ¿no? Tienes que escoger un compañero de equipo. Tú medio estabas escuchando ahí cuando yo lo preguntaba a Milton, así que bueno. Ya a lo mejor pensaste, ¿a quién le copiarías el look del equipo? ¿El look? El look. ¿Qué te gusta cómo se vista, se arregla, etcétera? O puedes decir, yo mismo me gusta, yo soy el referente. Enderson Suárez. Ok. ¿A quién les dejarías tus hijos para que te los cuidara? Si tuvieses que coger a un... A Henry Gutiérrez. Ajá. ¿A quién recibirías toda una semana en tu casa? Enderson Suárez. ¿Quién te gustaría de cuñado? ¿De cuñado? Greggio Elvitera. ¿A quién le pedirías un consejo? Enderson Suárez. ¿Qué le pedirías? ¿Qué consejo? De cómo... De cómo... Hacer para ser más profesional. Este Hamilton no me la supo responder, sé que no se le venía ninguno a la cabeza. Un momento que te mantengo humilde, que tú dices, mira, este momento, qué vergüenza. Estar en Menegrande. Ok. Y para ti, ¿qué significa ser mundialista? Ser vino tinto. Ser vino tinto, ya te lo dije, es un sentimiento que tenemos todos los venezolanos y colocarnos nuestra camiseta, que es nuestra bandera, es lo más bonito que podemos tener desde niño. Siempre lo quise hacer, vuelvo y te repito, no con el fucsal, pero me tocó. Tú soñabas ser grande y definitivamente lo estás logrando. Sí. Y de verdad que colocarse esa camiseta es lo más bonito que puede existir en la vida. Bueno, y ahora le damos la bienvenida acá a Zona Deportiva, al señor Chabela Vidal, mejor conocido como el 0800, Chabela Vidal. Mira, bienvenido. Acá, por supuesto, al espacio y empezar hablando para la gente que aún no lo sabe, porque es que te conocen así. Bueno, nada, primero que nada agradecerles por la oportunidad y por el espacio y la difusión que nos dan a nosotros el fucsal. Bueno, el apodo a veces viene de ustedes mismos que están allí redactando cada partido o siguiendo cada partido o transmisión, bien sea de liga internacional o de liga local o a nivel de selección y, bueno, el apodo viene porque he tenido la bendición de por ahí aparecer en esos últimos segundos y poder marcar y por ahí más o menos viene la chapa. Claro, nosotros decíamos, en un momento de emergencia, llame al señor Chabela Vidal y es que si tenemos que mencionar a una de las piezas de la vino tinto que tiene un alma especial de, bueno, de ser llamado a los momentos de emergencia, eres tú, ¿no? Hablar de esto, porque has protagonizado varios momentos allá importantes para nuestra selección. Nada, de verdad que siempre trato de, desde antes hasta el final del partido, dejar todo en mano de Dios y creo que se me ha dado muy bien el resultado de creer hasta el final en todos los sentidos, en cuanto a nivel de vida, nivel deportivo, nivel familiar. Creo que ese ha sido una de las claves de mi vida personal. Cada partido siempre pienso, a veces cuando vamos abajo, bien sea por uno o empatado o algo, digo sí, sí se puede, siempre en mi mente tengo ese positivismo y esa confianza en que Dios va a obrar y gracias a Dios siempre lo veo obrando. Bueno, y si hay una selección que nos ha hecho creer precisamente es esta vino tinto, del futsal, ¿cómo se ven de cara a lo que es esta Copa del Mundo? Bueno, de cara a esta Copa del Mundo veo un grupo muy maduro, veo un grupo muy unido, eso sí, de verdad me es impresionado porque el grupo está de verde intacto, todo el mundo remando hacia el mismo objetivo, hacia el mismo lado, trabajando arduamente y sanamente compitiendo entre compañeros, pero de verdad que veo un grupo muy satisfactorio de cara a la Copa del Mundo y estoy más que seguro que se van a dar unos resultados muy positivos para todo el país. ¿Cuál crees que sea el principal rival a vencer allí dentro de ese grupo? Más allá de que por supuesto ustedes van, porque todos sean victorias, ¿no? Pero ¿cuál ves así como que el rival más complicado? No, bueno, de antemano nosotros vamos partido a partido, desde Irán vamos a tratar de salir a buscar esos tres puntos, con la credibilidad posible, como lo conversábamos hoy en uno de los trabajos y la certeza de saber que quizás ellos tienen un nivel muy bueno europeo, pero nosotros los venezolanos tenemos un nivel muy alto y está de más decir que de tú a tú vamos a lograr el objetivo de sacarle los primeros tres puntos y dar esa credibilidad o ese golpe en la mesa, como dice el dicho. Mira, pero si hablamos de futsal europeo, bueno, muchas de las piezas de la selección de ustedes han pasado por allí, por Europa, ustedes tienen quizás ese doble talento, ese estilo europeo, pero también tienen ese talento criollo, ese talento de calle, como le decimos nosotros acá en lo que es Venezuela. Sí, de verdad que el jugador venezolano es demasiado talentoso, de verdad que gracias a Dios en este proceso se ha podido dar muy bien de cara a lo que ha sido la liga, como tú muy bien lo dices, talento de calle, una liga que siempre va en crecimiento, una liga que cada vez es más competitiva y eso ayuda mucho a desarrollar lo que es de cara a competencias internacionales, ese roce que te da la liga, esa competitividad, ahora hay a largo plazo torneo y eso nos ayuda mucho de cara a las competencias internacionales, además de todas las competencias que suman los jugadores que vienen de otros clubes europeos o de acá mismo, de Sudamérica. Tú, bueno, has tenido la oportunidad de jugar aquí, de jugar afuera, actualmente estás haciendo vida en el exterior, ¿cuál es la diferencia entre un país y otro? No, la diferencia siempre y cuando bien sea de nivel, siempre la hay, obviamente como lo dije anteriormente, la liga nuestra es una liga con un nivel altísimo, es una liga que sigue en crecimiento y en desarrollo y en cuanto a lo personal, siempre trazarse objetivos, siempre trazarse metas, siempre seguir creciendo y seguir aprendiendo bien sea cultural o deportivamente de cada club o cada puerta que se le abra a uno como persona y como deportista. Mira, si hablamos de referentes en nuestra selección, por supuesto, allí está tu nombre, siempre, hablar de vino tinto, por supuesto, siempre es decir, ¿dónde está Chabela? Hablar de ti, conocerte un poco más a ti, ¿qué te inspiró a ti a arrancar en esta disciplina? Bueno, aparte de que mi papá creció jugando al fútbol, al campo, yo tuve la suerte o la fortuna de vivir cerca de una de las mejores canchas de Guanare en cuanto a Fuxal, una cancha techada, una cancha grande, amplia, y de verdad que me quedaba a una cuadra de la casa y era inevitable perderme hasta inclusive muchas oportunidades, clases por las tardes que tenía por irme a jugar o vivir todo el día allí, creo que allí fue desarrollando esa pasión o ese sueño desde niño que hoy en día veo que muchos niños tienen ese sueño y nada, decirle que siempre sí se puede, sí se puede lograr todos los sueños que se tracen objetivos desde pequeño. Mira, ¿qué sienten ustedes cuando ya los niños también los tienen de referencia a ustedes? En otro momento hablábamos de vino tinto y quizás te decían Tomás Rincón, pero ahorita te dicen, Xabela Vidal, Carlos Sanz, o sea, ya los reconocen, los tienen como referente. Sí, de verdad que es algo que se ha ganado el fuxialista venezolano, de verdad que es increíble, de hecho ahorita lo conversaba previo con Sanz, es increíble que a veces yo estando en Perú, o sea, la gente se acuerda de que Sanz tuvo un paso por allá, de que dejó una huella marcada, viceversa si en el caso Rafa, Milton, todos los que han pasado por Perú, en este caso me ha tocado vivir que siempre me dan una buena referencia, le envían sus buenos deseos y eso creo que se lo ha ganado el fuxialista venezolano donde quiera que va, pues que es muy buen querido por el carisma, por el talento que tiene y el crecimiento que ha desarrollado. Mira, bueno, me hablabas de lo que fueron tus inicios, ¿tú te imaginaste en algún momento llegar a la selección, llegar a un mundial, ¿pasaba por tus sueños de niño de que tú lo ibas a lograr? Obviamente uno siempre sueña grande, pero como digo siempre últimamente, para sueños grandes Dios es enorme y creo que no hay sueño grande para Dios, siempre que me trazo algo trato de dejarlo allí, en manos, confiado, bregando y lo que sí siempre trato es ayudarle un poco a Dios en trabajar, en enfocarme, en dedicarme al máximo en lo que puedo hacer y nada, los resultados al final caen siempre porque Dios siempre los manda, Dios es bondadoso y ahí está. ¿Cuál es esa próxima petición a Dios? Es clasificar y llegar Dios mediante a la final del mundial sería un sueño de verdad enorme. Amén, amén. Además que lo hablaba con Cabarca, que ustedes además cada vez que se ponen esta camiseta es para unir al país. Sí, de verdad que es un sentimiento, se me eriza hasta la piel, de verdad que cada vez que juega la Vinotinto Fuxal siempre los de Portugasa, los de inclusive otros países siempre están pendientes, amigos uruguayos, amigos peruanos, como sea, siempre están allí dejándote un mensaje de apoyo, de aliento. Creo que es un sentimiento que trasciende más allá de lo que uno puede ver dentro de una cancha o dentro de un grupo de jugadores. Creo que es algo ya que trasciende a nivel mundial, digámoslo así, y creo que es algo muy bonito que lo vivimos y lo disfrutamos al máximo cada uno de los que tenemos la dicha. Mira, bueno, antes de finalizar vamos con las preguntas y respuestas rápidas. Tienes que acoger un compañero de selección. ¿A quién le copiarías el look? ¿Te puedes acoger a ti mismo? El look, no, no, si ya yo estoy casi quedando ya. No, el look es el pelo de Viamonte capaz, que lo tiene largo. ¿A quién le dejarías tus hijos para que te los cuide? No, a Paulina en este caso se la dejaría a Oscar, que es el que ya le tiene más confianza. Ah, ok, está bien. ¿A quién recibirías toda una semana en tu casa? Bueno, a Oscar lo he recibido por años ya, pero sí me gustaría recibir a Jesús, a Viamonte, creo que siempre, a pesar de haber compartido muchos años, sí. Es ordenado, no te va a desordenar la casa. Sí. Ajá. ¿A quién te gustaría tener de cuñado? No sé si tienes hermanas, pero bueno, en caso, imagínate que tienes una hermana y... No, no tengo, gracias a Dios, porque todos son... Lo está llegando muy mal parado. No, está fuerte la cosa. ¿A quién le pedirías un consejo? De verdad que se lo pediría a alguno de los dos guardametas. Creo que aparte de ser unas personas experimentadas, siempre dicen las cosas como son y me gustaría, si en caso tal, ellos... Bueno, muchísimas gracias y muchas bendiciones ahora y que se cumpla esa petición a Dios. Amén, así va a ser, lo aseguro. Bueno, y le damos la bienvenida acá a Zona Deportiva al señor Carlos Sanz, el señor que tiene como ocho pulmones. A él no le gusta hablar, pero ¿cómo habla? En la cancha, bienvenido acá a nuestro espacio. ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Mira, decíamos que tienes como ocho pulmones, porque al menos en esa última representación con la camiseta de la selección internacional, lo que fue la Copa América, si había una figura que daba de qué hablar, los narradores internacionales que de pronto no te tenían tan referenciado o no, hablaban por supuesto de ti, ¿no? Corrías, defendías, habla del sacrificio de lo que es nuestro jugador de futsal. No, bueno, primeramente, darte las gracias por la entrevista. Creo que cuando he visto la camiseta me llenó de esa pasión, de esas ganas de jugar, ¿sabes? De sacar los resultados favorables a lo que es la selección, más lo que se estaba jugando, que era la clasificación del pase a nuestro segundo mundial. Creo que eso me llena de valor, de oxígeno, como dices tú, ¿no? Claro. Y nada. Se te multiplican esos pulmones. Sí, sí, quiero dar siempre el máximo, si estoy cansado, busco de oxigenarme, de rendir lo más que pueda para aportar mi granito de arena para lo que es la selección. ¿Qué significa para ti ser vinotinto? Oye, es una pasión, es algo que creo que todo jugador de futbol sala quisiera vestir. Es una experiencia muy bonita también vestir y ser vinotinto. Y creo que el que no lo es también se siente perteneciente, ¿no? De lo que es ser vinotinto, o sea, tener esa camiseta y entonar el himno nacional en otro país, ¿no? Ya se ha imaginado cuando suena el himno allá en Uzbekistán. ¿Cómo se lo imagina? Te digo que lo viví en el primer mundial y es algo que te da, no sé, como un escalofrío, una sensación bonita. Escuchar tú y nos siguen en la máxima competencia de nuestra disciplina. Es algo muy, muy hermoso. Mira, ¿tú te imaginaste en algún momento de pequeño que ibas a llegar a ser lo que hoy en día eres? No, la verdad. ¿Por qué? Para quienes nos estén viendo y de pronto no conozcan tanto de futsal, bueno, estamos hablando de un jugador que no solo está vistiendo la camiseta de vinotinto, sino que además es referencia, has tenido paso por el exterior. Y lo comentaba con tus compañeros, ya los niños no es que nada más te reconocen a un Tomás Rincón. Ya te pueden decir, yo quiero ser como un Carlos Sanz y te ponen de referencia. ¿Qué sientes tú con eso? Creo que es un orgullo que esos pequeños que pronto van a ser el relevo de nosotros se referencien con cada uno de nosotros que estamos ahorita en la selección. Creo que es algo emotivo, único y bonito que te inspira a seguir adelante, a seguir trabajando para seguir siendo el ejemplo de esos pequeños que vienen creciendo poco a poco. ¿Cómo arrancaste tú en el futsal? ¿Cómo fueron esos inicios? Yo empecé jugando béisbol. Ah, ok, como cabarca. Empecé jugando béisbol a los cinco añitos de edad. Ok. A los siete, siete, ocho años empecé con, en ese entonces era fútbol de salón. Ok. Allí me inicié en una escuelita en el barrio de Petare José Félix Rivas, se llama Tito Sport. Allí fueron mis inicios en el fútbol de salón. Luego empecé, mi primer viaje fue a los diez años. ¿A los diez? A los diez años. Ok, ¿a dónde? A Trujillo, los jugué en ambos, en 2008. De allí, bueno, fue... En ese momento que tú dijiste, voy a dejar de jugar béisbol y voy a jugar futsal, ¿qué fue? O sea, ¿qué te llevó a cambiar, no? Porque no es que de fútbol campo es futsal, no, de béisbol, que nada tiene que ver con futsal. No, como estaba pequeño, no fue una decisión mía, sino de una prima mía. Ah, ok. En realidad toda mi familia ha jugado fútbol. Mis primas, mi papá, mis tíos, mis primas. Entonces fue una decisión más que todo de ellos y cuando ella me inclinó hacia ese mundo del fútbol, me gustó y me apasionó más el fútbol y yo decidí quedarme allí, pues. Mira, ¿qué tanto influye cuando uno dice petare en lo que es tu carrera, no? Porque sabemos que, por supuesto, te llena de orgullo y por algo es uno de los apodos que llevas. Sí, bueno, a la gente le tiene miedo cuando dicen petare, no sé por qué, pero la verdad yo soy de allí, yo me crié allí y cada vez que me dicen ese apodo, como tú lo dices, es un orgullo para mí y sé que todas las personas, toda la gente que vive allí en el barrio también se sienten orgullosas de ver hasta donde yo he llegado, ¿no? Y que en la televisión escuchen petare, san o los llena de orgullo. No, es un ejemplo que en los barrios también hay muchísimo talento. Sí, sí, creo que los mejores talentos salen de los barrios, sin duda alguna. Mira, ya cuando ponemos la mirada en lo que es el mundial, ¿cómo ves lo que es el grupo? Creo que es un grupo bastante complejo, creo que el más fuerte viene siendo Irán, que es potencia. Claro, sin menospreciar a Guatemala y a Francia, pero creo que nuestro rival directo sería Irán, que es el primer partido. ¿Y cómo sientes que los tienen referenciados a los venezolanos? ¿Cómo crees que los ven desde afuera? Creo que nos han ido viendo con, que venimos creciendo como selección, como en la disciplina. Creo que ya no ven de otra manera. Anteriormente éramos como quien dice la Cenicienta, pero ya todo eso ha cambiado. Y creo que cambió más luego de esta Copa América. Sí, sí, ya el mundo se ha dado cuenta de que hemos evolucionado. Para mostrar un botón, en nuestro primer mundial llegamos a octavo de final. Invicto también, clasificamos e invicto a la primera fase. Entonces, creo que este mundial no va a ser la excepción y vamos a llegar un poco más lejos. Bueno, para publicar, mientras tú estés jugando en el mundial, vamos con una sección de preguntas y respuestas rápidas. Él no quería hablar mucho, pero bueno, vamos a hacerte sufrir un ratico más. Tienes que responder con un compañero de equipo. Milton respondió aquí tu nombre en esta primera pregunta. ¿A quién le copiarías el look? El look. El look, cómo se viste, cómo se peina. ¿Quién te gusta? Milton dijo que te lo copiaría a ti. Es fastidioso. No, bueno, a... ¿Quién te parece que tiene estilo? Te puedes coger a ti mismo. El loco Vento tiene su estilo, lo que pasa es que ese peinado que se hace... ¿Quién? Vento, Vento. Vento. ¿A quién le dejarías a tu hijo para que te lo cuidara? ¿De los muchachos? Sí. A Chabela. ¿A Chabela? Responsable. Sí. ¿A quién recibirías toda una semana en tu casa? De los muchachos. A Chabela. No sé si tienes hermana. Sí. Pero, ¿a quién te gustaría tener de cuñado? Si tienes que coger a uno de ellos. ¿Tienes que coger a uno? Ay, Dios, lo estás dejando aquí. Lo estás comprometiendo. Ajá. No sé. A Milton, a Milton. A Milton, ok. ¿A quién le pedirías un consejo? Hay varios que puedo pedirle un consejo. ¿Tengo que dar uno solo? Sí. Chabela. ¿Qué le pedirías? ¿Qué consejos? Su paciencia, ¿sabes? Su sabiduría. ¿Cómo mantiene ese carácter? Sí. Esa temblanza. Siempre se mantiene en calma. Yo necesito un poco de eso. Sí, bueno. Y si usted se pregunta por qué, vaya a buscar un video rapidito y ve a este señor jugar. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y, bueno, muchísimas bendiciones ahora en este próximo reto. No, gracias a ti y a mí, mi amorcito. Bueno, y le damos la bienvenida ahora al profe Robinson Romero, el estratega de esta vino tinto del futsal, que tantas alegrías nos ha dado a hablar de esto cuando estamos ya en esta recta final de cara a lo que es la Copa del Mundo, ¿no? Esas expectativas que hay, profe. Bienvenido. Bueno, gracias por la oportunidad. Bueno, bastante contento, de verdad, por todo el trabajo que venimos haciendo. De verdad que este proyecto ha estado creciendo en los últimos años. En la categoría juvenil ya hemos traído algunas medallas. Fuimos a la eliminatoria en la Copa América y por primera vez se tuvo una medalla de bronce. Y la clasificación mundial es contento y feliz de todo lo que está sucediendo. Hay muchas expectativas, ¿no? Por el mismo crecimiento que hay en el mismo futsal, ¿no? El mismo futsal venezolano se va poniendo ese listón más en alto. ¿Cómo siente esa responsabilidad? No, como te digo, con muchas ganas. Sabemos que es una responsabilidad bastante interesante, bastante importante. Todo el país nos está siguiendo, todo el país nos está viendo. Sé que vamos a hacer un gran papel. Nos estamos preparando para eso y nada, afrontar el reto con la mayor responsabilidad posible. Cuando menciona todo el país, tenemos que mencionar que cada vez que ustedes se ponen esa camiseta, unen a todo el país. Hay una responsabilidad extra, además, con todo ese tema de unir a Venezuela. ¿Cómo los que sienten ustedes cuando saben que las miradas de todos están puestos allí? Es un compromiso, de verdad. Eso lo venimos conversando, que tenemos que darlo todo, trabajar bien, descansar, alimentarnos bien, para tener un buen rendimiento y mostrarle a Venezuela que hay un futsal bastante importante, que hay bastante talento, que tenemos que nosotros mismos desarrollarlo acá dentro del país. A veces veo que hay jugadores que se van a ligas, a ligas que de repente no son tan fuertes como la nuestra. De verdad, yo, la liga venezolana ha crecido mucho. Ahí están los chicos juveniles, cómo están creciendo. Y nada, tenemos que seguir apostando a nuestro talento venezolano. Si hay alguien, precisamente, que le da apoyo al talento venezolano es Robinson Romero. Bueno, de hecho, cuando vemos esa convocatoria, gran parte de todos esos jugadores forman parte de nuestra Liga Futsal 1. Hablar de ese talento que hay en Venezuela, en nuestros tabloncillos, de la Liga Venezolana, para quien no conozca de nuestro futsal. Mira, lo dije desde un principio. Mi objetivo principal era convocar a todos los chicos que hacen vida aquí en Venezuela. Nunca mantuve las puertas cerradas con algunos jugadores que estaban afuera. De repente me interpretaban lo que yo decía diferente, pero bueno, nada, apuesto. Sigo apostando a la Liga, a los jugadores de acá. Tenemos que, la Liga ha crecido, ya creo que son ocho o nueve meses de Liga durante el año. Se está desarrollando bastante bien y nada, seguimos trabajando y tenemos que apostar por nuestra Liga para que los chicos no se nos vayan afuera. Desde el punto de vista de estratega, y no hablo solamente del caso Robinson Romero, es que todos los que son técnicos tienen que lidiar con los técnicos de sofá, como les digo yo. Los que están en su sofá, con su teléfono en la mano, quizás opinando, diciendo, mira, yo hubiese convocado a fulano de tal, yo hubiese llamado a este, yo hubiese puesto a esto. ¿Cómo lidia Robinson Romero con eso? No, mira, de verdad, soy una persona que no sigo mucho las redes, de verdad que no. Tengo la gente que está atrás mía, que me dice información, pero de verdad le digo que no. Que hagamos caso omiso a eso, de verdad, nosotros sabemos que lo estamos haciendo bien, que estamos trabajando profesionalmente, que estamos dando todo para que nuestra selección haga un buen papel y nada, y salir con la cabeza en alto, de verdad, estamos contentos, felices del trabajo que estamos haciendo. ¿Cómo definiría el proyecto Robinson Romero? Nada, constancia, disciplina, de verdad que bien, estoy feliz, estoy feliz por el proyecto, estoy feliz, la federación nos está apoyando bastante, de verdad también muchas gracias a la federación por el apoyo y el grupo de trabajo que yo tengo, excelente, todos profesionales en lo que hacen. ¿En algún momento en sus inicios se imaginó dirigiendo a una selección? Bueno, no recuerdo haberlo imaginado, pero cuando me empecé a preparar, sí me lo imaginé, bueno, ahora estoy de este lado. Es importante visualizar. Es importante visualizar. Hablando de eso, ¿qué tanto peso le da al trabajo psicológico de visualizar y demás en lo que es una selección? ¿Qué tanto peso se le tiene que dar? No, se le tiene que dar peso, la parte psicológica es algo importantísimo para una preparación con caro mundial, porque tenemos que ver también el tema de alejarnos de nuestra familia, los temas personales que puedan tener los chicos en su casa, todo eso tiene un proceso, y sí, la parte psicológica nosotros la estamos abordando bastante bien. Bueno, el profe no se va a salvar de nuestras preguntas y respuestas rápidas, aquí tiene que escoger a uno de los, bueno, puede añadir también parte del cuerpo técnico, o si no, de los que dirigen. ¿A quién le copiaría el look? A ninguno, pues soy original. Ok, el look Robinson Romero. ¿A quién le dejaría a sus hijos para que se los cuidaran? Wow, a nadie, a su mamá. Ok, a ver, ¿a quién recibiría toda una semana en su casa? No toda la semana, pero si aire corté, que es uno de los más fieles a mí. Ok, no sé si tiene hermana, pero en caso de tener hermana, ¿a quién le gustaría tener de cuñado de toda la selección? No, mis hermanas ya están casadas, están casadas, están casadas, a ninguno. ¿A quién le pediría un consejo? Adiós. ¿A qué se encomienda Robinson Romero? Adiós. ¿Cuál es esa próxima petición? Adiós. Hacerlo bien, hacerlo bien. Profe, muchísimas gracias y bueno, todas las bendiciones de cara a esta Copa del Mundo. Gracias a ustedes por esta oportunidad, de verdad, los felicito. Bueno, y seguimos en nuestra zona deportiva. Durante toda esta edición hemos conocido ya caras de renombre y más que conocidas con trayectoria en nuestra selección, pero también es hora de conocer al talento joven y por eso me acompaña Simon Francia, el menor de la dinastía Francia. Y digo que quizás era el que menos tiene experiencia, sin embargo, ya con lo que son el proceso de selecciones de categorías inferiores, ya tú te has hecho un hombre y por algo estás ahora convocado con esta selección absoluta. Bienvenido, Simon, acá a nuestro espacio. Y bueno, hablar de eso, de lo que significa para ti estar rodeado de todo este talento de nuestro futsal, estos jugadores de referencia. No, bueno, no, gracias por la entrevista. De verdad que esto para mí es un sueño. Desde el primer día que toqué la selección de las menores, creo que esto siempre ha sido mi sueño, llegar a la selección. Venía una familia deportista, ¿saben? Mi hermano de pequeño juega. Siempre estuve ahí apoyándolos a ellos y bueno, ahora nos toca apoyar a todos por la manera que lo vivíamos día a día a casa. Era algo bonito, algo competitivo. Siempre han llevado de una manera bien eso en la casa y bueno, yo creo que esa fue la mejor manera que lo pudieron dar para yo estar aquí. Cuéntanos de eso, ya Milton más o menos me dio su versión, pero ¿cómo lo viste tú? Ver a tus hermanos de pronto dedicándose a esto, ya teniendo éxito en esto. Obviamente fueron tu inspiración. No, bueno, como te digo. No, bueno, como te digo. Desde el momento que yo estaba con ellos, viéndolos jugar, la liga de antes, la fanaticada. O sea, el futsal que era una cosa de loco y sigue siendo una cosa de loco. Me gustó y bueno, lo intenté también. Quería ser mejores que ellos porque no quería ser el chico de la familia que no le hiciera mal. Bueno, y tan es así que has ido bien enfocado, ¿no? Por algo ya compartes convocatoria de una selección absoluta con Milton. Sí, bueno, por eso te digo. Me enfoqué el primer día que comencé a jugarlo. Gracias a la profesora Taina, que siempre estuvo a mi lado. Mi profesor Pico también. Muchísimas personas me apoyaron y creo que sin ellos no pude estar aquí. ¿Cómo se abre espacio la juventud cuando hay tanto talento con más experiencia en lo que es nuestro futsal? ¿Cómo ha sido tu caso? Bueno, mi caso de juego de los siete años. Mi carrera ha sido, o sea, era fútbol campo, fútbol sala, no sé de qué decidirme. ¿En qué momento te decidiste? En el 2021 cuando Centauro de Caracas disputó la Liga de Valencia. Ok, ahí dijiste, yo quiero todo futsal. Sí. No te arrepientes. No, nada. Mira, ¿y te imaginaste ser llamado a proceso de selecciones? ¿Tú te imaginabas de más pequeño vistiendo tu camiseta vino tinto? Bueno, antes de, perdón, antes de llegar a Centauro, antes había módulos de selección por llamado por Freddy Méndez, también como Eric Cortés, que ellos apoyaban en esa característica que están haciendo módulos a nivel mundial y a nivel nacional. Y nada, yo estuve ahí en esos módulos y como no salió por la broma la pandemia, tuvimos que hacer un paso atrás y después esperé que saliera a la Liga. Hablando de técnicos, ¿cómo ha influido en tu carrera Robinson Romero? No, bueno, como te digo, yo conozco a Russell Robinson de hace tiempo, de chiquito por mi hermano. Yo siempre lo he visto dirigir. Y bueno, nada, desde el 2021 me tocó con él y creo que para mí es el mejor entrenador. ¿Y cómo es compartir selección con tu hermano también? ¿Lo ves como un hermano, lo ves como un compañero? ¿Cómo es esa relación ya de colegas de equipo? No, bueno, como te digo, o sea, es mi hermano. Convivimos en casa. Ya cuando comencé mi primera competencia con él, que fue en la Copa América pasada, dije que de aquí comienza todo. Mira, bueno, para la fecha que estamos grabando, esta edición no hay una lista final ya de lo que es el corte para Uzbekistán. Pero en caso de estar allí, en caso de verte en el mundial, ¿te has visualizado escuchando el himno nacional en Uzbekistán? No, claro. En todas las competencias que he tenido, el himno nacional de Venezuela es lo más importante para nosotros, cantarlo con la mejor alegría. Creo que al que no se le paren los pelos cantando el himno nacional no es venezolano. Y sí, sí, me he visto en muchas características, he pensado, pero nada, como te digo, ahorita estamos en un caso, que es en el módulo. Estamos preparándonos y bueno, que la decisión la tome el profesor. Bueno, ¿tienes alguna cábala antes de los juegos? No, o sea, sí, bueno, sí. Rezamos antes de jugar. Siempre le pido a mi abuela, a Dios, que están allá arriba, que son los que realmente deciden esto. Y nada, más nada. ¿Cuánto juega la fe en un partido? ¿Cuánto juega la fe? Sí. No, el cien, cien. ¿Cien? Cien, creo que hasta el mil. O sea, hay que, mano tengo fe. Sí, mano tengo fe. Simon, de verdad, gracias por habernos acompañado y bueno, mucho éxito y bendiciones y esperamos verte en esa lista de cara a Uzbekistán. Dios quiera, gracias por entrevistarte. Bueno, muchísimas bendiciones, que siga todo el crecimiento. Gracias. Bueno, con esto nosotros escuchamos ya el pitazo final de esta primera edición de Zona Deportiva con nuestros mundialistas, la Vinotinto del Futsal. Gracias. 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 Gracias.